bueno amigas en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer un hexágono y más que nada vamos a hacer un hexágono lo que voy a hacer es enseñaros cómo crece este hexágono para que lo podáis realizar en cualquier tamaño vamos a ver cómo se hace vamos a comenzar haciendo un anillo mágico tomamos la hebra la cruzamos introducimos el ganchillo y recogemos la hebra y aquí vamos a hacer tres cadenas 1 2 y 3 voy a poner un poquito de zoom en esta primera vuelta vamos hemos hecho tres cadenas que cuentan como el primer punto alto de la vuelta y hacemos otras dos cadenas más vamos a tejer dos puntos altos 1 y 2 y dos cadenas de separación otra vez dos puntos altos 1 y 2 y dos cadenas de separación este es el conjunto de puntos que vamos a hacer hasta el final de la vuelta y tenemos que tener un total de seis conjuntos de dos puntos altos separados por dos cadenas ya hemos llegado al final de la vuelta entonces ahora voy a tirar de la hebra de inicio para cerrar el círculo y en la que fue la tercera cadena de subida introducimos el ganchillo y hacemos un punto deslizado así queda la primera vuelta vamos a subir ahora con tres cadenas una dos y tres y hacemos un punto alto en el siguiente punto un punto alto en el espacio de dos cadenas y dos cadenas volvemos a hacer un punto alto en el mismo espacio de dos cadenas un punto alto sobre el primer punto alto del conjunto de dos otro punto alto y en el espacio otro punto alto este es el conjunto de puntos que vamos a hacer hasta el final de la vuelta punto alto dos cadenas cuatro puntos altos dos cadenas un punto alto en el espacio de dos cadenas dos cadenas un punto sobre cada punto y repetimos punto alto dos cadenas punto alto un punto sobre cada punto del conjunto de la vuelta anterior en este caso son dos puntos y siempre en el espacio punto alto dos cadenas punto alto terminamos la vuelta con un punto alto y ahora la tercera cadena de subida unimos con un punto deslizado hacemos tres cadenas una dos y tres y comenzamos la tercera vuelta por cada punto de la vuelta anterior tejemos un punto alto y cuando llegamos al espacio de dos cadenas hacemos un punto nube es decir un punto alto dos cadenas un punto alto un punto alto como en la vuelta anterior tenemos cuatro puntos pues vamos a hacer un punto por cada punto uno dos tres y cuatro y al llegar al espacio de dos cadenas vamos a hacer un punto alto dos cadenas un punto alto un punto alto continuamos así hasta el final de la vuelta mirar esta es la muestra con la que he ido tejiendo principalmente lo que quiero que veáis es cómo va creciendo para que lo podáis realizar en el tamaño que más os guste siempre vamos a unir con un punto deslizado e iniciamos con tres cadenas y aquí están las tres cadenas estas tres cadenas cuentan como el primer punto alto de la vuelta a ver aquí se ve bien siempre vamos a hacer un punto alto por cada punto de la vuelta anterior aquí hemos hecho cuatro hemos hecho un punto alto por cada punto y aquí igual y siempre en el espacio de dos cadenas vamos a hacer un punto alto dos cadenas un punto alto de esta forma irá creciendo este hexágono bueno aquí podéis haceros una idea de cómo se realiza este tipo de hexágono es muy fácil muy sencillito de realizar y lo podéis hacer en cualquier tamaño como vemos siempre va creciendo el número de puntos altos tanto en el bloque como en los espacios de dos cadenas y así es como queda recto ahora sí en este caso para esta muestra como veis lo que he hecho ha sido un punto bajo por cada punto en otro color y en el espacio de dos cadenas lo que he hecho ha sido tres puntos bajos bueno como veis este vídeo tutorial es muy cortito principalmente estoy resolviendo una duda que me ha preguntado una amiga y espero que os sirva recuerda si te gusta suscríbete y comparte nos vemos en el próximo vídeo tutorial saludos